Este vato, yo tengo tus videos de todo. Este, ya vente, conseguí a alguien. Bueno, ah, no fueron. Aquí estamos a la estación de policía. Ah, ya, ya. Una tipa. Digo, ya volví a dejar el juego con ustedes. Si, porque le mueves algo y es una puta mierda. Si, este, hay una forma de que, como que se ponga todo. Como que se ponga de día, por así decirlo. No, me gusta de noche. Si, algo y más fácil. ¿Dónde estás tú? En Greywood, la base. Greywood? Ah, pues vamos hasta allá. Luego voy a decirle a la tipa que, este... Que compre combustible y los vamos. Voy a llenar el tanque. Vamos a dejar cortabustos y nada más. Sí, porque... ¿Cómo lo tenía? Eh... La verdad... ¿Qué? Con razón ya me... Se me llenó la RAM. Le di por defecto. Y... Todo se... Se puso en alto. La mayoría. Ah, no mames. Sí. Las texturas son las que ocupan mucha RAM. Y... Se me llenó. Dije, ¿por qué se me llenó? No, no. Son los shaders. Las sombras, digo. Son las sombras las que ocupan. No, las texturas... Aquí en este juego las texturas son las que te llenan muy RAM. Ya lo... Ya lo me di. ¿Ya lo me dices? Sí. Eh... Los shaders no... No me hacen ningún efecto. No sé que... Que sea, ¿no? Sí... Es donde te llenan... ¿Dónde estás? Se supone que es lo que te llenan la VRAM. De hecho es lo... Lo que más jode en el juego. Sí. ¿Quién sabe? Hacer los efectos esos volumétricos. Ah... Que aparezca la luz. Para mí son las texturas las que están pesadas. Bueno, también eso. También sí. Pero, este... Ya se fue la tipa, creo. Hijo de muchísimo, eh. ¿Dónde estás? Amiga. Me dice, ponte ropa en la serie. Y le digo, así me gusta andar. ¿A ti no? Sí. No sé que no. Que hace frío. No, madre. No, madre. Eso ya me la sé. Ya se fue. No está aquí. No se fue la amiga. ¿Estás aquí en mi servidor? Sí. Ahí te veo. Ahí veo que escribe. Ah. Ah, bueno. Pues no oigo ni madre. Digo, este carro es capaz de meter otro. No, es que... Estoy viendo los gráficos. Quiero volver a dejarlo como estaba... En la noche, haciendo los daños a tanto nosotros. Ok. Bueno. Lo voy a dejar... ¿Vamos a ir por boss o por... Vamos a lutear? No sé. Creo que es por boss. Sí, yo también. Estoy cargando todo. A ver. Vá a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Jajajaja. ¡Qué difícil! Un delito. ¡Qué difícil! Un saludo. Ya se fue la amiga, dale, ya, pues, me estimó. No, la... Dejó el servidor, ¿o qué? No, ahí está, pero no sé para dónde es chingado. Bueno, los volumétricos le dan como que un rango más... ...ya, porque... ...pero son un poco... Munición... ...y ya bajaron las de punto. ¿Eh? ¿Sabes de cuál compro ya? ¿Eh? ¿Sabes de cuál compro ya? Las 9 milímetros, las balas. Está bien caras, bol. Vendí la... la otra metralleta. Por accidente la vendí. Y pues ya me quedé sin arma. Y pues ya... ¡Ala, 400! Tenga una puta madre con tu perro madre. Ah, pero mete un chingo de daño, mete el doble, casi triple. De la otra. Cuatro... No, chingas en mareas, todos los 400. Bueno, tengo 400 balas. La madre me gasté un chingo. Este... No, creo que... Si tienes... ¿Tienes un escorpión? ¿Tienes un escorpión? Eh... Creo que sí. Ah... Pues pásamela... ...que yo ya me quedé sin... ...como que así. Pobre si a este ritmo. Tenía... ...casi 15 mil y ya tengo casi... ...9 mil... ...dólares. Voy para allá por Weywood. Si. Vamos a rellenar el vislo. Vamos a... ...Greywood. ¡Vamos! Ya estoy aquí en Greywood. Ah, ya. Pues... ...parece que sí funciona eso del brillo. Y lo de... ...ah, ¿eh? ...de... ...yo bien, creo, ahorita. Digo que son las luces. Digo que son las luces. Eh... Me llevo analgésicos. Bueno, tengo los shaders altos... ...y lo que te da más luz... ...ya. ...Vic, que es... ...la... ...que te había dicho? Ah, luz volumétrica. ¿Tú lo tienes activado? Checa. No, hombre. No, hombre. Eso... ...eso me... ...me jode la pinche gráfica. Ah, por favor. Si, güey. Pues es que... ...la luz volumétrica... ...ocupa más... ...más RAM. Mucha más RAM. Eso... ...es un Minecraft... ...es fatal, güey. O sea... ...ya tienes una pinche tarjeta... ...una... ...1080... ...o una 20Ti... ...una 2080. Ah, si, sí. Si, güey. No, 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 no. Ahorita. Bueno, el juego... Tú tienes buena tarjeta gráfica. ¿El juego? Tú tienes buena tarjeta gráfica... ...pero yo lo pongo y se me cae todo. ¿A poco? Sí. Yo sentí que no hace nada... ...bueno, lo único que te dije... ...que ilumina todo mejor... ...y se ve como que más hermoso todo. Sí, pues eso es lo que hace bonito... ...es lo que hace bonito todo. Sí, te decía que era como que... ...unas luces... ...más naturales... ...por así decir. Esas son buenas... ...de hecho deberías de probar en Minecraft... ...comos con shadders... ...y sin shadders. Sí... ...la tarjeta gráfica. ...ya se fue. Ja. Ya se fue. Qué puta de mierda asquerosa... ...me mintió. Este... ...pero sí... ...le... ...tenía lo... ...ya las texturas altas... ...y... ...me llenaba 4GB de RAM... ...4 puntos y algo... ...lo baje a media... ...y ya... ...ocupa nomás... ...1.1GB. Está bien. Está muy bien. Pero bueno, vamos a probar... ...ya no se te va... ...de la luz volumétrica... ...aunque... ...veo medio... ...se ve medio raro... ...se ve medio lento... ...ah... ...no te cargan bien. No, o sea... ...se ve... ...como... ...si estuviera medio... ...viendo medio borracho... ...o algo así... ...es que no te cargan bien... ...no... ...no... ...no soporta tu... ...tu tarjeta gráfica... ...quita lo mejor... ...que te va a laguear feo... ...de hecho los FPS se caen... ...no están en 60 cables... ...pero digo... ...o sea... ...se ve raro... ...en unos monos... ...y en otros se ve normal... ...lo voy a dejar así... ...porque... ...veo mejor así... ...se ve mucho mejor... ...o sea... ...en contra iluminación... ...o sea... ...ahora si veo todo... ...de hecho... ...pero bueno... ...se ve más hermoso... ...voy a ver si tengo... ...un transporte... ...o sea... ...un transporte... ...digo el... ...no... ...ahí está el cofre... ...ahí está el cofre... ...eh... ...tengo... ...menos 35%... ...de daño... ...recibido... ...aja... ...que... ...algo de... ...de 100%... ...de restauración... ...tengo... ...menos 35%... ...de daño... ...recibido... ...ahí... ...ahí... ...y ya lo probaste... ...si llego así... ...eh... ...si... ...si aguantas... ...aguante varios putazos... ...oh... ...si llego así... ...eh... ...hombre... ...no... ...tenas el escudo... ...los pinches mobs... ...ni siquiera... ...tengo... ...si... ...de hecho... ...como el... ...el bacto... ...te me está... ...lagueando el... ...el cursor... ...ya... ...si... ...no... ...ya quita eso... ...que... ...quita la luz volumétrica... ...te va a joder... ...no... ...pero desde... ...antes... ...antes de... ...poner eso... ...me pasaba afuera... ...del escritorio... ...no sé por qué... ...es... ...na... ...y eso sucede... ...como cuando se llena la... ...ram... ...o... ...el disco duro anda al 100%... ...a la madre... ... pinche... ...pura laptop... ...la vas a venir quemando... ...cuál laptop... ...es... ...es... ...un PC... ...grande... ...un PC... ...un PC... ...la PC... ...una torre... ...jeje... ...comás ponle el abanico... ...para que no se caliente tanto... ...jeje... ...ya estás... ...vamos... 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 ...que todo... ...no te escucho... ...te apagó... ...que... 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 ...oye... ...pues vamos a ver qué conseguimos... ...como no todos... ...ah... ...ya viste es que... ...al abrir el mapa... ...arriba tiene ya... ...unos botoncitos... ...no sé si antes lo tenía... ...sí... ...sí... ...sí antes lo tenía... ...ah... ...pero este no... ...el de la... ...otro... ...el de... ...que dice arriba abajo... ...este no... ...está bueno... ...ya puedo hablar de fuera... ...sí... ...una hora y nos vamos... ...vamos... ...una hora... ...sí, sí... ...vamos... ...o diría que... ...lootear... ...y en lo que... ...aparece ese evento... ...no sé... ...ah... ...jefe... ...ah... ...jefe... ...jefe... ...ah... ...y bueno vas a ver... ...hay veces en el vídeo... ...como se ve... ...con el... ...moción... ...no del... ...ah... ...aah... ...si cierto... Se me violarías. No me creías. Sí, se teletransporta esa cosa. ¿Qué onda? No aguanta tu gráfica. O sea, se ve... Se ve diferente. Es tu gráfica. Si fuera una gráfica buena, se ve bien chulo. ¿Qué onda se ve? De animación con él. O sea, casi realista. En cuanto a las luces. Sí, pero no... Pero se traba en unos... En unos milisegundos se traba. Así va a estar, es cuello de botella. Así va a estar, güey. Me salió una bolsa para... A la madre, qué bueno. Oye, ¿qué cambiaron? ¿Cambiaron todo? Esto no estaba aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cuál? Aquí no es, no, no. Cambiaron todo, o sea... Como cada semana mueven las... Las casas. Algo fuera. Fuera, fuera. Beto. Voy, 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 voy. Es que estoy viendo... A ver, dónde... Aquí hay una casa, aquí. Se ve... Diferente el juego. No, si lo tienes a full todo, no. Está bien lindo. O sea, los que hacen streaming, no le mueven. Nomás le dejan en alto. Según los... No, es que no he visto que la mueven... Esa opción... Se ve diferente. Bueno, ahí lo ves. Ahí lo ves en el video que suba. Sí, güey. A ver, voy a ver, voy a entrar al cual. Lo malo es que sí, no... No lo está aguantando, la gráfica. Sí, güey. Yo era una... Si te mueves mucho, sí. No es jugable. Porque se laguea un pequeño rato. Sí, güey. Imagínate jugar el juego a todo full y en 4K. Es bien lindo, pinche zombi. Yo lo juego como si estuviera, este... Resident Evil. Desde 2000... Estoy de acá arriba. ¿Viene? Ah, es el que corre. Sí, sí. Vámonos. ¿Qué? ¿Ese no o qué? No, ese no. Estoy viendo que... Como que no tengo balas. Chistoso. El cabrón. Yo me compré 400 de... 9 minutos. Vámonos. ¿Estás looteando? No, no. No, no. No. Estoy viendo que... No tengo... 16 balas. ¿Vas a comprar? Pues yo creo que sí. Es que... No... 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 No volví a entrar desde que... Desde aquella vez que looteamos chido los level 30. Yo sí volví a lootear para... Digo... Dejé este... Vendiendo... Volví a desllenar la tienda. El cabrón. ¿Cómo se ve esto? Ah... Se lenta mucho. De hecho te ves. Vamos, vamos, para adentro. ¿Vaon y por jefes o que pedo? Es que estoy probando esa opción de gráfico Que se va a estar lentando wey un chingón Le di el corazón No voy a comprar creo que ya tengo Eh Le volé la cabeza Vamos a Ya los mato todos de un golpe Bueno no todos Hay uno que aguanta Ahí vienen ahí vienen Corran Ahora Quieres salir a ver Ya está el evento Ya está el evento Pero yo estoy la puerta Pero yo sí Oye llamaste mucho No puedo recoger los valores del auto Voy te hago listo No hombre llévatelo Ya llévenlo todo Te voy a ir antes del traje Todos tuyos Ahí nos vemos Pues voy a hacer con puro rey Correle 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 Ahí te voy Ahí te voy Correle Ahora 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 Ya me lo llevo Vámonos 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 180 bales de rifle Tiro ¿Quién entró? ¡El listo! ¡Ha llegado conmigo! ¡Dale! Aquí ya grabé ¡Se quedó conmigo! ¡No seculoiona! ¡Que le estoy esperando Hele! ¡Hola de ahí! ¿Estás ahí? No, aquí de abajo ¿Estás ahí abajo? Clo изучamos Siento comida Hay como que ¿Dónde está? Ahí No lo veo Se metió Se metió Estaba aquí y ya se metió Uno más no hace daño No Ahora, ahora, ahora Voy a pasar de chino el balazo No Voy a comprar comida Vamos por vos o qué pedo ya Vale ¿Vas a ir probando? Es que no sé dónde Ehhh La ropa que hace más daño No la encuentro Yo tengo ropa pura de tanque Pura de tanque Ah, ya la encontré No Papá, voy a comer arroz Arrocito Rico, rico, rico Bueno, ya se fue No quiere ir con nosotros Ya no nos No nos espero Pero sí, también necesito comida ¿No tienes tú? No No, ya compré Se ven cero Compré puro arroz Bueno Y ya también está Mira, ya tengo Muy bien, estamos listos Estamos listos Vamos Más picor Un spray 60, ¿Vamos? ¿Ya estás? Sí Agua, sí Ya está, mamá No creo Agua Vamos, vamos, vamos No se quede sin bala, nomás Porque vas a quedar con este Con el palo Eje, con el pico ese chido Aunque la Ah Sí Sí, una vez que tienes algo así Como que ya no usas tanto La motocerra Eh, de hecho Ahí está uno, está uno Mira, mira, mira Paz Ay, cabrón, me caí Paz, se caí Ahí Sí Cabrón, otra vez ¿Escuchás? Sí Ah, bueno ¿No? No,ерт Es la luz, es la luz ¿Qué es la luz? Ah, bueno, bueno Me lo tiré a mí, no Checa al boss, tu que tienes inmunidad, eres impensible ¿Eh? Checa... No, no tengo la ropa ¿Y por qué no? Es cuando le pongo ropa La ropa tiene, la ropa tiene de 16 años Tiene 8% de hecho Y las dos armas tienen 9 y 9 Voy a entrar Me borran... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me quiero quemar! Siguen entrando... ¡Qué feo! ¡Ah! Este cabrón está... ¡Que arde! ¡Que arde! ¿No hay boss? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Nos quedamos solitos! ¡Ah, sí! Está aquí luego, luego y es el que corre Checa cómo está el espacio Tal vez tú seas recordada ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que luego me matan! No... Y aquí es el 520 no lo mejor Ahora lo puedes ver con el mapa adentro ¿Cómo? ¿En serio? O no... O sea... Con la flechita Ya puedes ver A ver, a ver. Level 20. Ah, si. Oh, cierto. Está bien. Si, antes no podías ver el mapa que yo recuerde. Vamos, vamos. Por level, este... Level 15, vamos mejor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Luego voy a pegar bien rápido y me voy a tirar de bola. Ah. ¿Dónde te fuiste? Acá, acá. Frente. No, no, no. Vamos a jugar el Level 20. Yo estoy al gusto de la zona PVP. Un poco. Un poco. ¿Cuándo entramos a clases? Quién sabe ¿Quién sabe? ¿No agarraste de arano? No, ¿Tú sí? Sí quería, pero no dije nada Pues es lo mismo Si hubieras hecho las materias de relleno Yo no te llevo Mejor agarro, estoy enfrente Mejor agarro 10 o 8 materias Voy a intentar dar de baja las de Las que son en laboratorio Y las demás las voy a intentar subir ¿O no? Darte alta pues en el sistema Yo creo que te van a permitir Estar de baja y darte alta Tal vez Tal vez O no sé Es que ya nomás Me quedé con una Con la de Hele La de Pax Sí, pues no vas a tener que hacerla En línea Porque el próximo semestre No creo que sea Está empeorando todo Deja Y pues no sé si hacerla en verano O Bueno Ya no sé si se pueda Porque ya no está todo No, ahorita Ahorita ya no Sí, ya ¿Dónde está? En casa Por esa razón Lo bueno Lo bueno es que ya no me llevé Ni una materia Así que ya puedo arreglar Más bien mi horario Amigo Gracias De lejos encima No te deja Este... Tienes que agarrar fuerza la materia Que está toda ¿Ok? Y es un pedo No te deja No te deja No puedes dar de baja las materias No te deja No te deja No te deja No te deja Alamare Parece pistola A veces Esta la puse como pistola O como metralleta ¿Y por qué? ¿Es una UCI o qué? Pues si, es la UCI Ah... Tiene el buff de no sé que O algo así Tiene... Sí, es de Elite, tiene como un chingo de buzzi, tiene como 5 creo, a ver, Elite buzzi, hasta te la sabes, tiene 3, sí, sí, 5, es la que tiene menos daño recibido, tiene capacidad de carga, precisión y un chingo de mamadas. ¿Y cuánto es de daño por golpe al cuerpo? Ah, te digo que hace casi 3, es el triple que la normal, me trae, tiene 2.3, 2.3 de edad, cuerpo, cuerpo, y en cabeza es de 4.5. Entonces es lo mismo que tengo yo en la UCI. Ah, en la UCI. Ajá, pero tú tienes más buzzi. Sí, tengo buzzi, es lo que tengo, tengo capacidad de cargador, tengo hechas en contra de medicina, en contra de comida, precisión, y daño recibido menos, de volada a punto y ya. ¿Pero necesitas balas 9 milímetros, también caras? También caras, no, hombre, por eso vamos a jefes para volver a convertido. Sí, ahí voy. A la madre, oye, pues ven de las, cabrón, o mames, estás de rica. Yo vendí 3 y de volada a 1500, a la madre, le volas. Le volas un brazo, ¿no? No sé. Le volas un brazo, cabrón. Es que te decía, ¿dónde está mi ropa de daño? No la tenía puesta. Le volas un sitio. Le volé el otro. No mames. Ahí, wey, gusanos. Ahora, cabrón, ahora cabrón, ahora cabrón. Ahí está. ¿Será que lo que se parece como a su cabeza es lo que es su cabeza? Es su cabeza. Ala, hay un chingo, ¿por qué me estás yendo? Sí, creo que aquí es mejor una motosierra para limpiar los gusanos. Ya, se murió. Te digo que hace un chingo de daño a esta. No se puede sin balas. Ahora sí, ya no tiene esos gusanos. Oye, se había un montón y ya no sé dónde están. Ahí, me van siguiendo. A ver. Ah, ya los vi. Este bateo. Ya, ¿no? Aquí hay, aquí hay. Está embullado, cabrón. Había un cabrón que también le volaba los brazos a la tipa esa de que... Los tontáculos. Ajá. Ya lo tiee. Voy. Raros andales. No, hombre, yo quiero... Yo no tiro ropa. También te salió zapatos. Ah, bueno. Que sigue. Quince nos dieron. Ah, no. Arriba. Ah, bueno. No hay nada. Lo que gratis. Lo que gratis. Aprovechando. Mirad, como se dio. Ah, me dio. Está bien. Para el carro. Capacidad de combustible. Alá, ¿cómo es que me llené el inventario? Ah, sí te dije que ya tengo 40 espacios. Alá, ¿con qué? Simula, o sea... Que la ropa me da 20, 25 y... Y es un chingo, cabrón. O sea, no mames. Un chingo de espacio. Así que sin mulas, pues, estoy bien, digo. Sí, sí, sí. Si sale ropa buena. Ay, no. Ay, no. No, si no. No. Aquí es... Ah, pues por eso. Aquí es level 10, cabrón. Salve. Tenemos que ir allá abajo. Allá abajo. Sí, aquí es level 10. No, por qué. Un y cuatro. No, ¿te da bajones? No. Bueno. No. Aló. Aló. Sí, a mí mismo se ve chido. No, pero... Cuando vas viendo por primera vez, después como que... Pero en 4K. Sí, como que en 4K brillaría bastante la textura. O sea, es como que le da brillo a las fotos. Como si lo pusieras... Si, como si le pusieras ese shader realista a Minecraft. Más o menos parecido. Ándale. De hecho, se ve. Le ponen los shaders y nada que ver. O sea, no quiere devolver a Minecraft normal. Sí. Más o menos así se ve. Se ve más hermoso. Sí. Ah, caray. ¿Qué pedo? No, es que vi que le pegabas de distancia. O sea, te veía atrás y le pegabas acá enfrente. Está mal los servidores. Están como que lentos. A ver, este... ¿Dónde están? 15, aquí el 15. No hay gasas. No hay gasas. Y di que está aguantando el gráfico grabando a la vez. Y luego estás con streamear, ¿no? Creo que streamear es más pesado que grabar. No estoy segura. ¿Te teletransportaste? Aquí cacen. Y la zombie se quedó como... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Dónde estaban? Ya ahí tienes. ¿Qué haces que tengas hambre? ¿Eh? Ah, pierdes movimiento. Divertido. Ay, vida. Vida es vida. Estás hambriento. Sí. ¿Estás hambriento? Sí. Por eso, este... Yo no... Mira, por ejemplo, ahorita ya me llene de inventario. Voy a ponerle los jeans. 25%. Bueno, igual. Ahorita está el boost de 100% de vida. Así que nada me preocupo tanto. No, pero es de las cosas. Es de las cosas que... ¿Qué pasa, mamá? Que consumes. No se regenera. Sí, por ejemplo, voy a poner 35. Se supone que da 35. Y me da... Me llenó hasta 78. O sea... La madre. No, no, o sea, está normal. No sé, entonces, ¿a qué te debo? Estoy acá. No, una de las cosas oscuritas, ¿no? Sí. Usamente esas están 12. Pastilla. Sí, no dan mucho. No dan mucho las... Y ahorita están dando el doble. Sí, me salió otra. La que me despegó. La asusta, asusta así, nada más. No, no, no. Bueno, vamos. Ah, mire, me dio infección, pero me tomé zapatilla y ya. Se me curó el instante. Bueno, estoy seriéndose. Ya, va a hacer menos daño. ¿Cuál es? Es el que grita. Voy, voy. ¿Cómo ves? Sí. ¿Te metiste? Ya, metí. A ver. Me despido. No, 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 no tengo niña. Te metí a mí. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Sí. Ahí se va arrastrando a uno. Ah, muere insecto. Te digo que hace un chingo de daño esta arma. Lo malo es que vale un chingo las balas. Ay, me vomita y todo. Y no te hizo caso, me quería seguir a mí. Uy, pero ahí hay uno. Otro de esas sandalias, no me jodan. Sí, sí, a mí también me salieron las zapatillas. Qué pedo, o sea, está medio... Y acá a veces se llenó todo. Está ni siquiera tan buen. Mochila extra, ahí te va. Va a correr, sí. Bueno, mira, bueno, la voy a vender. Muy bien. Ahí está. Vamos a por otro. Otra pastilla de los... Oye, están saliendo puros medicamentos. No sé. Si yo recuerdo, no tengo ningún bus. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, cabrón. No hay nada. Ok, la chinga, no me hagas. Ok. ¿A una pizza? Ah, no. Una pizza. Claro. Porque Lil Sissan no tiene esta comecilio. Let's go. Uber o... O soy Juan, de otra manera. Porque... No necesita, dice... Igual vienen. Igual vienen. Se arrastran. Sí, güey. Es que tengo pilotas. Hombre, pero la de la pizza más rica que he probado yo. Sí, hace rato fui allá para leer un chiste de transporte antes de Soria y estaba lleno de la fila de carros. Sí, güey, es que está todo lleno. Deberían de... ...de carros. Lo hacen para llevar y no sacaban los pedidos. Tal vez no me entiende. Todo el día, pero... ¿Vamos acá? Deja una patrilla de lado. A ver si es. A la tenis. Tal vez no entiendo esa palabra. Ven. Ay, no hay. No? No hay. 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 Voy a ver el otro. En el enfrente. Go, go, go. Arsebrook. El machinero es inducido. Ah... No, no hay. No hay. No hay. Pero hay luz. Ah, mira, se mueve. Se levantó uno. Mucho lento. Un muertir. Su muertir. ... Tira de tres, de tres, de tres, automática, matemática, tira. De hecho, si las ametralladoras le das una vez y tira como tres balas o dos balas. Una, esta no, la otra apresionaba tantito y tiraba todas. Es lo que me gustaba de la otra. Una fuerte fiesta. Ah, cabrón, ¿cómo entra aquí? Ah, aquí va. Ah, madre, con este güey de volada encontramos casas y aquí ya no encuentro casas. ¿Se la sabía todas, el bato? Sí. Sí, se la sabía todas, o sea, la más iba, o sea, chinga. Nomás salía y luego, luego, dirigía a la ruta. Y luego le veo que ya venga lleno que no. Voy a poner la camisa porque... Ah, esta tiene menos 13 de daño recibido. Nooo, ya es así. Solo para que se me acabó el comentario. Ah, esta ya fuimos, ¿no? En la casa esta. Deleza tiene sí, creo. Acá hay otra, acá hay otra. Mira llevamos 44 minutos y ya es lo que lleva Empezamos a las 12 o no? No, no, no sé y algo No, pues ahí está, 12 mira, checa la hora ¿Dónde? Aún te ya cambié un minuto Checa la hora y checa los momentos de what-up Hasta ahora no me equivoqué Ah, son 45 minutos Si Ah, sí, cierto Ya me acordé que no Estamos casi, casi igual Ok ¿Por qué cuando subes a las escaleras suena como si hubieras abierto una puerta? ¿La puerta? Es sencillo, pues le falta cambiar A ver, ¿qué es? No sé, ¿no? No hay Por eso... Ah, cabrón, ya lo hicimos Porque ya lo hicimos Con razón no había... Vamos, entonces vamos para afuera ¿Qué pedo? Entonces, ¿dónde...? Nos regresamos, entonces ¿Ya estás afuera? ¿Eh? Ya estás afuera Ya voy Ah, no, no estás afuera ¿Dónde estás? Ya estoy saliendo A ver... ¿Quieres entrar al level 20 o seguimos aquí? Ah... En real, yo lo siento normal El level 15 Yo también A mí es muy fácil Es que el level 20 sin gente luego nos... A mí se me... yo no... Se me dificulta mucho cuando corre Porque se me bajan los FPS Por favor Era loot En pela de cuerpos No, sí, o onda. El niño es por aquí De tomar el loot y ya luego me... Me atacó después Acá hay luz Ya te cubrí Ahí viene uno A 9 milímetros que había Viene vos El que corre Ah, corre, corre, corre Ah, va por ti, va por ti, ahí te ves Ah, no va por ti, qué pedo Le estás pegando, cabrón No me hagas acá No me hagas daño No, pero igual me pega Va por ti, ahí tenlo Ahí va por ti Pero, ayúdame Eh, cabrón Hijo de puta se apareció aquí en el medio de la piscina Sí, voy a ganar con el luz en la mano, eh Ahí te lo llevo, cabrón Espérame, espérame No tengo, ya, no tengo Chales, güey Ahí te va, ahí te va, ahí te voy Ah, no, se viene para mí Hijos de su perra madre, me pegaron Me viste cuando ya... A la madre Qué pedo, ¿estás? No te veo Estoy de lejito para que no me lo saigan ¿Por qué no está allá? ¿Por qué? Vete, cabrón Ayúdame Porque hay muchos zombies, no estás viendo Y luego se carga lento la arma Carajo, te cansan, la voy a aprovechar a cargar Ahí viene, ahí viene Hey, checa que es donde vamos, checa Hacia allá Chales Yo estoy yendo hacia abajo de Arsukulup Donde está toda la maleza ¿Level 20 o qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo voy atrás de ti Vente, 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 vente Sí, nos matamos, pero va a tardar un rato Me estoy quedando sin balas, güey Me quedan sin balas Ya se murió ¿Qué pedo? ¿Lo mataste? Pues sí, te digo que se muere, pero Nomás es de que la entretengan Ahora es de limpiar la zona Ahora le estás pegando ¿Le sí le estás pegando? ¿Eh? Sí Tengo el rifle, por eso ir Ah, yo vi que... Ah, con razón Así que yo pensaba que no Así que estás bien lejos Como para que no te desdame No, sí, es que tengo el rifle Yo de ahí te lo llevo De lejos Aparte Ah, con razón Yo ya ni te veía Sí, yo ya ni te veía Y yo me meto ahí como sin nada Tengo que mover Estoy casi Es que tú, porque no tienes daño Pero ahí yo estoy todo herido De hecho, me metieron sangrado Es lo que nomás me quitan Sí, eso es lo que también me quitan Como te pegaron Si ni siquiera estás como zombie Voy a volver atrás Mira, si no están viendo Todos me agarraron ahí Te agarra Me invocas Es que ¡Puro mi hijo! Loot, 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 loot Antes de que vengan nada Ahí vienen muchos ¿Mira? Pantanones de elite ¡Ala, está bien! ¿Ah sí, no? ¿Por qué vienen todos? El robot que se muestre ya. Estuvo bien eso. No me esperaba al cabrón este, pero... Ni yo. Tengo vendas creo. Creo que te deje una venda allí. No, no la deje allá. Chale. 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 No. No. Un minuto. Uh, crema demoní. Ya no me curé la hombre. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, claro. Ah, claro. No, 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 no. Oye, eh? No, 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 no. Ah, a ver dónde vamos... A ver... Ya estamos en level 20... No mames, no me dices que vamos para level 20, cabrón. Capaz que vamos para level 30 y... Aquí hay casa, aquí hay casa. Capaz que vamos para level 30 y ahí nos matan. Nos sale la mona esa que corre. Actividad y también. Vamos acá. Vamos adentro, hay que ver. Si es el de gusano, sí, igual que gritan. El que corre todavía está muy difícil. No, pues bueno, con balas y luego... ¿Por qué no usas la metralleta? Porque no tenías balas. ¿De .32, no? No. Tenía guardadas tiras de rifle. Hombre, esas vendelas. Esas están en 400. Sí. Las de .70 y algo. Sí, esa yo la de. Tenía como 4 slots y agarré 3, creo. Tenía 6 slots y agarré 3. Voy a entrar a ver. A ver este pedo. Botella de agua. ¿Tienes una venda? No. No sé la que pudo. Ay, viene la querida, viene la querida. ¡Ay, cabrón! Casi no me salgo. Vergas, que miedo. Estamos a menos. Va un poco corriendo el vato. ¿Cienes balas? Sí, algo. ¿De 9 milímetros? Para mí, me compré. Sí. Sí podemos. Sí, tengo 39. ¿Me la pasas, coja? Sí, así, ya con eso. Tiene que poner una recarca. A ver este... Alá, madre. Tienes un chingo recarca. Me dejé. Ay, estoy lleno de esto. Sí. Ah, mira. Me dieron... Un wey me... Me dio este... Un 0 pesos. Ah, ahí tiene Scorpion. Ah, ya me habías llegado, no me habías dicho nada. El Scorpion. Ah, mi Scorpion. Dije que te dejé ahí el Scorpion. Ya, ahora... Es la mejor Scorpion. Que vayamos a comprar. Que sea la elite. Sí. Sí, de hecho... De hecho, no, ahorita lo voy a poner. Lo voy a cargar también. Voy a quitar esta madre. Una venda. Ahí está juntamente. Venga, Checo, si me te dejé venda. Yo le pasé las balas. Creo que ya... Sí. Así es. Ahí te dejo, este, las de... Te dejo combustible. Tengo igual, tengo bastante. Pero no, no. Así que ya está barato. Ya no vale. De hecho, sí, ya. Lo malo, se pasa. Con eso me hice rico. Caray. De 100 mil millones de dólares. 51, nada más. Ah, no, puta madre. No, no tengo venda. Tengo venda. Tengo venda. Bueno, no tengo venda. Tengo venda. Te voy a poner cero. Sí, no sé. Ahí está por si quieres agarrar o antibióticos también. Ahí está bien. De momento estoy más o menos bien de medir. Pues vamos. Porque este... Tengo sagrado y me quitan... Me quitan vida. Vamos. Ahí está. Ah, está a la derecha. Ya no escucho. Me pego, cabrón. Corre, corre, corre. No tengo que limpiar. No. Esco. Esco. No tengo que limpiar. Esco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. si, pero vamos a ver donde es no dice ahorita, ahorita pero usando el carro ya se puede usar el carro fácil no es complicacion ah bueno si vamos a ver la raga yo creo que voy a usar pico y y la motosierra en Gregold en Gregold ahi no este vato si deseas necesitar una publicidad me quedo parado yo a ver claro me dieron una pinche no esta bueno, ah tiene menos 7 de daño recibido la quieres? que? es de manga larga, es una camisa pero si no mas es de menor daño como que no, todavía tengo que siempre con esta que traigo ah bueno no mas es raro osea tiene 4 bonos pero los demás están feo lo único que importa es la de menos 7 daño lo único que importa es la de menos 7 daño daño recibido a ver vamos a poner si yo creo que hago el evento y voy a comer un rato y que dices? y ya estoy el evento ya me dio hombre ya me dio ya están sonando ya están sonando ya es es en donde? ah bueno esta bien vamos para alzar el el carro quieres ir a patín? si 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 mira un boss del gusano ah vamos ese? no tengo balas tengo 20 si dale mas tengo 20 balas ya me tengo ah pues es la el escorpión por eso no vale le voy a dar con todo le voy a dar pero a putazo limpio ahora cabrón va por la espalda hay que te siga le voy a estar dando ay corre ahí viene toda la mafia toda la mafia toda la people ya les dimos los buenos ya les dimos los buenos ya les dimos los buenos ya se murio? aguantan mas los pinche zombies ya no hombre el todavía se levanto ahhh la verga ah se levanto otra vez ya ahora si me muero me muero me muero me está lleno me está lleno de eso y mira el no del con la chicha o con la mu... eh lotean zapatos sale ya ya tengo de todo sale te toca voy 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 ahhh ahhh que onda me mataron no osea como que pedo te digo te falta menos daño lo servido mira yo yo estoy aquí menos zombies si no bueno ya llegué ah ya tengo chales y eso que yo lo maté el pinche no me bajaron bastante de 25 aquí yo tengo este ya los menos 35% de daño seguido te ayuda un chingo y voy a vender las bolsas para médicos que no tengo tanta vida te compro unas cuantas oyes en cuanto estan en lo general las bolsas para médicos huele 400 pero mas cada 500 yo las dejaron 500 los level 30 los compran no mas voy por balas punto 32 y vamonos me gustaba mas la otra tenia velocidad de ataque tenia pero chale no hay nada no hay nada ya llegué voy por un antibiótico y este y tendas no hay nada 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 hasta ya en level 10 aquí tengo que estar medio ocupado de hecho y aquí ah perdon un poquito agarren como el no hay nada Un cuarto de babal Ya no se vende el combustible, claro No, ya no Bueno, voy Alan, 150 Yo ya voy Pero ya Mira, puede dejar rellenado el tanque hasta 8.13 galones Wow, no lo sabía No, 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 no Ahí aquí Yo no me empezando, no hay nadie Sí, pues, la cosa de ir La cosa de ir La madre Mejoré más Voy a armar mi bala Me meto entre todos Y no me hace nada Ah, pues es allá, ¿verdad? Ah, bueno, pues voy a comer Sí, voy a ir con el Bueno, ya me emocioné mucho Tienes que tenerlos en fila No, si no, me valió que eso Ok Se... Se te amontonan, por favor Vamos a dejarlo más, por favor Póximo, el ventaja Te están ¿Por favor? Lasyas Son 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 Mira, llegó el de gusanos Oh boy, no lo mates Aguántame, aguántame Lo van a necesitar, ahora sí, nos respetan Me traitan, me traitan O así con esto Voy para allá, voy para allá, creo que estaba relleno el tanque, creo Si no, esto ha comprobado Ir y volver, no hombre Ahora hay que comprar los beneficios Me quedo 9000, yo no bajo ni subo Yo también Baja y luego vuelve a estabilitarse ahí, ahí te queda Ahí te queda, tío Creo que ya puedes hacer un estudio de mercados Ya estás fallando mal Jajaja, sí güey Vamos a comprarlo Estás gastando en puras balas Creo que el combustible ya no lo voy a vender Lo voy a tener que llenar el tanque Lo voy a tener allí No 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 Tú tienes para 11 galones, yo tengo solo para... Para 10 Sí, 11 A la que viene A la que viene Yo tengo para 10 Ya llegué, ya llegué Mira la... Mira güey, la puerta, qué pedo No ves que cada 10 de los logros Ahí viene el gordo Allí viene, sí, en uno Ahí viene el gordo Allí viene el gordo Allí viene, sí, en uno Ahí más los luchas Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Aguanta que es level 10 Déjale ahí unos tiros también Tírale, nada más pegarle una vez y ya Sí, ya Sí, ya Hay que matarlo por aquí Porque... Luego se Se queda en 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 toda la multitud Y ahí Pues queda tirado Y luego no se puede recoger el lucho No, 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 no Chared, no agarras el otro y te matamos Ah, me atasqué No se muere, es inmortal. Vamos a lutear gratis, agarra, agarra, tu puedes de edad, pero tu puedes solo, yo creo que tu puedes. Vamos a cambiar el pico. Ahora me siguen todos, a la hora de agarrar mi río. Tira. Voy a entrar. ¿Para qué? Tira. 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 ¿La silla está en el hotel? Tira. Espero que nos den 40%, solo me dan 20. Pues no se que tenga que inscribir, pero si me dan 40% Si me dan 20, el jefe le apodió. Tal vez si, nunca diría que a zombies los tienes que matar. Pero no, esta vez si maté un chingo también, me gasté 1000 balas. Puede darles el jefe, pero no los tengo antes. No se, no se, no se. Porque yo también me traigo, pero tenemos todos los otros. Ah, como es el jefe? Me necesito pura niña. No, no. No, no. No sé si cuando llego. No, no, no. Cuarta limpia. Lo último. Veo. Ah, sí. Ahorita. Hasta allí. Cuidado que te peguen Ala, llegaron chingos Me está bien aburrido aquí Todos se mueven en un golpe No me haces cosillas ¿Cuánto había perdido? Apenas perdí 20 de vida ¿Por qué por qué siguen de todo lado y me llegan por atrás? Vamos a ver, vamos a ver Mira ¡Voy! 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 ¡Ese es! ¡Cógele! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se puso otra vez? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Acá está? Ya lo vi No puedes, 3 minutos, tenemos que matarnos antes de eso Porque si vamos a ir a mí Hay que llamarle la atención ¡Párale! ¡Tírale, tírale! ¡Ay! 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 No, pues déjame, juro, primero ¡Que se caiga la puerta! 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 ¡Como se murió, no! ¡Ahí están! ¡Verdad! A todos les pases a... Yo lo maté, yo lo maté, es que... 40% de todo No tengo antibióticos. ¿Qué te da la infección? Te da los poquitos que te quita de vida. Ah, no tengo antibióticos. Ahí te dejé uno, yo. Pero que sí tenía uno. Te dejé uno hasta ahí en venta. Oye, ¿todos te siguen qué pedo? ¿La puerta la ignoras? Veo que ya cuando me volteé me había ido en la puerta. Qué pedo has de anotar. Un minuto. Yo nada más no dejo de dar click en puro pinche golpe. Ok. Mira como caí. Ahora con puro pico. Porque en mí me acabé como un patrón de combustible. Jala. Sí, es cierto. Te dejas aplanado y solito. Sí, porque ya me cante, güey. No mames. Ya, no. Es que no me lo digas. No estoy mal ya. ¡Oh, me gané! ¡No me gané! ¡No te lo vengues! Al otro lado. Mira, ya vienen por todos lados. Ya ves. Ahí voy, ahí voy. No es pégale a la puerta, es pégale a Beto. Es pégale a Beto. Si, va por si. Ya, ya puerta, integré a la puerta. Ya ganamos. Ya ganamos. 20 minutos, está bien, está bien. Ok. Le dan 20, güey, chime su madre. 40. Qué verga. Cuánto te echas, no hombre. Me maté un chingo. Deberías ver el video. Aunque, ya gasto de level. Deberías ver cuántos maté yo. Se me echó todo el calvón. Ni idea. Ay, estamos en level 10. Ah, porque tenemos tiros ya. Oye, güey. Voy a ir a comer mientras. Me hambre. Sí. Te regreso. Yo voy a ir a dormir. ¿No te duermes? Sí, aprovechale. Sí. Yo sí me voy a dormir. Por eso voy a limpiar. ¿Sí te duermes? Sí. Chales. Bueno. Sí, dame derecho. Y hambre. Este, mañana, mañana. O hasta en la noche. En la mañana no me despierto. ¿No? ¿En la tarde? No. 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 No sé. ¿Cuándo sería de nuevo? No sé. ¿Domingo de noche? No. No sé. ¿El o el lunes? ¿El o el lunes? ¿El o el lunes? No sé. No, no sé. Es que el bus no está tan grande, pero digamos. Parece normalidad. No, también. Sí, no me gustó. No tiene nada. Sí, ya tiene experiencia y me da 20% para acabar. Sí, ya tiene nada. Sí, ya tiene nada. Sí, ya tiene nada. Sí, ya tiene nada. Bueno, entonces ahí te digo, güey. Dale. Dale, güey. Dale, güey. No. It's not safe here. Hi... ... ... ... ... No, no, no. It's not safe here. It's not safe. 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 It's not safe.